Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Monaco Estamos en el mercado de invierno y vamos a ver que nos ofrece este mercado, sí, vamos a ver que nos ofrece el mercado Porque el anterior mercado fue una locura, el anterior mercado fue uno de los mejores que hemos vivido nunca Uy, acabo de ver esta, uy, esto no lo había visto yo, esto no lo había visto yo, vale, pues el mercado empieza fuerte, vale chicos, el mercado empieza fuerte Vamos a entrar a ver todos los mensajes que tenemos porque es el primero que acabo de leer, es muy interesante El Valle recupera a Nubel, ya, no te vaya con esto, tampoco he hecho gran cosa, el portero era Senjo, pues adiós, pues adiós, sí, pues adiós No, no me preocupa demasiado, no me preocupa demasiado, pues adiós Nubel Censión de jugador llegada a su fin, sí, vale, pues ya está, pues no pasa nada Moretti sí que se marcha, ha cedido, este se va al Fulham Durán se va al Rangers, Musaba, este se va ya vendido, me da igual, CDB se va vendido, Diop se va vendido, 50 millones Pavlovich se va a cedido a Osasuna Y Gowels también se va definitivamente del club, hay muchos jugadores que han dejado al club ahora en este día 1 de enero Y nosotros chicos, pues vamos a ver, pues me acabo de quedar sin portero suplente, espera a ver, no contaba con esto Ya me habíais dicho algunos que si, que Nubel se podía ir y tal y sí, confirmamos que se va, confirmamos que se va Pues, ¿quién tenemos? Tenemos a Ruibal, tenemos a Ruibal y tenemos a Ruibal, ¿podemos tirar con Ruibal de suplente? Porque para lo que va a jugar yo creo que sí Yo creo que para lo que va a jugar, ¿para qué complicarse, no? El otro que se ha ido de los importantes, digamos entre comillas, es Diop Y ese hueco en principio lo vamos a ocupar con Caruso, creo yo Yo creo que con Caruso podemos cubrir bien esa posición, ¿no? Al final tenemos 3 atacantes suplentes, Gianluca sin matazo como centrocampistas Yo creo que Caruso puede cubrir bien ahí, ¿eh? Incluso Cayo Enrique, de centrocampista, puede cumplir bastante bien Aguilar, Aguilar no tanto, pero Cayo Enrique, de centrocampista, va bien Yo creo que no hace falta ir a por nadie Yo creo que con lo que tenemos, con Caruso, podemos cubrir esa posición, esa baja de Diop Tenemos 100 millones para fichar, pero A mí en el mercado de invierno no me gusta cambiar la plantilla Y creo que tenemos una plantilla bastante competente Y lo estamos viendo, ¿no? Bastante competitiva la plantilla, joder Es que estamos primeros con 11 puntos de ventaja Y el único tropiezo así gordo que hemos tenido es el del Barça Pero el resto hemos competido muy bien, tío Y no veo motivos para cambiar nada ni para hacer fichajes Estamos muy bien Estamos muy bien como estamos Otra cosa es que ahora de repente lleguen y me digan 100 millones por Lenglet Y digan yo, ah, pues venga, hasta luego ¿Eso puede pasar? Sí, puede pasar Hay que verlo Hay que verlo Hombre, si pasa, pues se estudiará Pero si no Yo voy a ir avanzando en el mercado Y vamos a hacer poquita cosa, ¿eh? Vamos a hacer muy poquitas cosas aquí Interés por Anthony 60 millones, ya ves Interés por Chubuece Ya, pero es que a mí ahora mismo me da un poco igual, ¿eh? Es que me da bastante igual ahora mismo Yo no tengo necesidad ahora mismo de vender a nadie Simplemente ceder a los jóvenes que están en la plantilla y que no tienen espacio Y no sé si tenemos por ahí a alguien para vender Yo creo que no Yo es que creo que tenemos una plantilla ya bastante cerrada en ese sentido De hecho, mira, vamos a verlo ¿Hay alguien que sobre? Yo creo que no Mira Tenemos 22 jugadores Pues tenemos a Ruival, Caruso, Charles Son los tres que están inscritos ¿Vale? Y después, bueno, es que son todos estos Desde Ruival hasta Orlando Son todos en la cantera ya No queda ningún jugador que sobre Todos estos Evidentemente Los intentaremos ceder Están todos cedibles A la espera de recibir alguna oferta De los de aquí Hombre, si llega una oferta por Jean-Lucas y es buena Pues saldrá Si llega una oferta por Matazzo y es buena Pues saldrá Por Marcelin Mira, a Marcelin Mira, a Marcelin sí lo voy a poner transferible A Marcelin sí lo voy a poner transferible Porque Marcelin Ha hecho unos partidos que Que son duros, eh Son duros de ver los partidos que ha hecho Marcelin Si llega una oferta por él, se va Se ha hecho transferible Que se vaya Que se vaya, por favor Y después el tema de jugadores que acaban contrato Que eso no lo he mirado Ah, pues mira, pues no ha acabado contrato nadie Pues esto no hay nada que mirar, chicos Es que está Está todo hecho No hay nada que hacer en este mercado Ya trabajamos muy bien el mercado anterior Y en este queda poco, poco trabajo Tenemos ahora una partida contra el Rennes Rennes es equipo de Europa League Así que Haremos en simulación visual Por cierto, por cierto, por cierto Por cierto Por cierto La última vez le marcamos cuatro goles Pues ojalá otros cuatro Hay que mirar la clasificación Al final de la primera vuelta Para ver si hay algún equipo Que se haya colado en puestos europeos Y no lo hayamos tenido en cuenta A ver Sí, omíteme esto Omíteme esto, por favor Y veamos Veamos, veamos, veamos La clasificación Porque creo que se cuela alguno, ¿no? Sí, parece que se cuela alguno Mira, tenemos al Mónaco Somos nosotros Paris Saint-Germain en segunda posición Es equipo Champions El Nist a tercera posición Es equipo de Conference Marsella en cuarta posición Es equipo de Champions Olympique de Lyon Quita posición Es equipo de Europa League Y el stat de Brest El stat Brestois Es El que se cuela Es el que se cuela Eh... Sí, es el que se cuela Es el Brest El stat Brestois Es el equipo que se cuela En esta... En esta competencia Es el que se cuela En esta... En esto de los partidos En simulación visual Vale, pues un equipo más que sumamos Y un partido más en simulación visual Que veremos en la segunda vuelta En este mes de enero Eh... Ojo porque hay cositas, eh Hay cositas Está el Rennes Está el Paris Saint-Germain Y comenzamos la Copa Comenzamos la... Comenzamos en primera ronda de Copa Contra el Grenouble FUT38 No sé qué equipos es este ¿Qué equipos es? No sé qué equipo, eh Pero bueno, los suplentes entiendo que Ahí sí competirán Contra el Ajax entiendo que no Vale, que el Ajax es complicado Pero, hombre Contra este equipo de segunda Sí deberían hacerlo bien Pues nada, chicos Comenzamos el año Vuelve Pedro González Y... Vamos con todo Vamos con todo Contra el Rennes Oh... No, 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 no Ya empezamos con los palos, tío Que pronto ¡Gol del Rennes! ¡Vamos! ¡Vamos! Es la contra De la que yo he dado al palo Maravilloso ¿Otra vez al palo? Oye, 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 oye Vamos perdiendo Ha tenido una oportunidad de palo esta terrens Ha marcado Nosotros hemos tirado dos al palo Maravilloso Venga, va Esta es buena, esta es buena Esta es buena La que le hemos liado Con Renato Con Gerard Con Diaby Empatamos Y queda tiempo, eh Y tenemos que marcar otro ¡Vamos! ¡Vamos! Carlos Soler con Renato Sánchez 2 a 1 Se acabó el partido Ganamos 2 a 1 al Rennes Victoria merecidísima Merecidísima Con remontada Con Gerard Con Renato Y con dos tiros al palo De verdad, tío Lo de los palos Increíble, tío En cada episodio Hay uno, dos, tres palos Tío Es increíble, tío Es increíble todo el rato Ahí con los palos, tío Pesados por los palos Pero hemos ganado Lo importante es que Hemos ganado dos partidos, chicos Hemos ganado Y ahora mismo el París Allianz está a 14 Tiene un partido menos Pero está a 14 puntos Y a 14 se puede quedar Si ganamos el enfrentamiento Directo que tenemos ahora, eh No va a ser fácil No va a ser fácil Pero Ojo porque sería un golpe Muy duro a la liga Sería un golpe muy, muy duro A la liga Vale Voy a mirar el banquillo Porque claro Se ha ido Diop Diop estaba en el banquillo antes Y vamos a mirar ahora Bueno, a Doku Voy a poner a Doku Y Caruso Que sería el que entra El que entra ahí Vale Vale, todo Todo que hay Todo que hay José Luis ¿No? Que diría Que diría aquel Vamos al partido Contra el Paris Saint Germain Chicos, si no me paran antes Por alguna oferta O alguna historia En principio ya lo siguiente Es enfrentarnos al Paris Saint Germain Acuerdo con la excesión De Bondarchuk A la vez Hasta final de temporada No va a jugar No, tampoco va a jugar aquí Así que bueno Que se vaya Que se vaya a pasarlo bien por ahí Vale, sigue siendo 11 de distancia El PSG ha ganado su partido Y ojo Carleto, eh Hostia, Carleto No sabía que Carleto estaba en el juego Ya tenemos manager del año Hostia, Carleto Se ha quedado delgado, eh Carleto Te has quedado delgado, eh Se ha quedado delgado Aquí Carleto, eh Madre mía Joder, tío ¿Cómo está el tío? Madre mía, eh Se ha puesto delgado, eh Joder A ver ¿Quién me quiere preguntar aquí? Es un partido clave este Es un partido clave este Porque de ganar De ganar la liga pintaría muy bien A ver ¿Afectará el resultado El último partido? No, no No ¿Conseguiréis acabar Con esta mala racha? Pero, pero Está en su lado, tío De verdad Yo vengo a la rueda de prensa Solo para subir la moral A mi plantilla, eh Porque si es por contestar Las preguntas Es que no tiene ningún sentido Pero, ¿qué mala racha? Si le saco 11 puntos al PSG ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Pero de qué me estás hablando? Si hemos hecho 53 puntos En la primera vuelta ¿Pero de qué me estás hablando? Eh Es que Es que No sé Bueno, a ver París, señalame A ver Estamos Estamos perfectos Sí, están perfectos Están todos perfectos Están todos perfectos Pues ya está Pues ya está, tío No hay más historia Están todos perfectos PSG Monaco Eh Donnarumma Asraf Marquinhos Ramos Zinchenko Ojo Zinchenko Fichaje Vignaldo Neuhaus Berratti Messi Mbappé Y Neymar Jr No juega Golovin Que estoy seguro De que saldrá la segunda parte A tocarme a mí los huevos Eh El tema de la dificultad Chicos A ver Parate un segundo Que ya va Algún que otro partido Que ha intentado entrar A evitar las tonterías Estas que hace de vez en cuando El portero Y cuidado Que está en clase mundial Voy a ponerles aquí En debutante ¿Vale? No entro a jugar en debutante Ni la dificultad Afecta la simulación Que ya me veo alguna Eh Pues sube la dificultad No sé qué No afecta la dificultad De la simulación Mira ahora juega Golovin Pues no No quiero que juegue Golovin No quiero que juegue Golovin Siguiente Eh Vale Ahora no juega Golovin Vale Esta es la primera que habíamos visto Sí Esta es la primera que habíamos visto Vale Sin Golovin Déjate de Golovin Que Golovin Capaz de jugar y marcarme Que bueno Que esto no impide nada Porque puede salir de suplente Y marcarme también Pero bueno De inicio no va a tocar mucho los huevos Parque de los Príncipes París Ayer no hay Monaco Partido Que puede sentenciar la liga En enero Y Charli son con Pedro Pedro González Tío Que no sabía quién era el 10 Joder Y Pedro González Ahí está en un partido clave Apareciendo después de su lesión Qué recuperación Qué recuperación De Renato Balón de Pedro Pará Ya bien fuera de juego Uy está Uy está Pedro con espacio Deja para Carlos Solera Hacer 0-2 En el Parque de los Príncipes Chicos 0-2 al descanso Cero oportunidades Llegó el de Paris Saint-Germain Que ha tenido un par de tiros lejanos Y de momento Pues el PSG Domina la posesión Deja muchos espacios Y cuando recuperamos Volamos a la contra Espero que sea una segunda parte similar E incluso podamos marcar más Ha sido penalti Ha sido penalti a Diñe Ha sido penalti a Diñe Uy chicos Uy chicos Vale, vale, vale No hay que hacer el pecho frío No hay que hacer el pecho frío No hay que hacer el pecho frío Vale Lo está tirando solo Vale, ha marcado Ha marcado Tío ¿Qué le pasa al juego este, tío? El juego este está boboeadísimo De verdad No he tardado en entrar a A tirar el penalti De hecho es que Hasta que no termina el temporizador No tiene el penalti, creo Bueno, no lo sé, tío Se ha bobeado esto Pero por suerte Lo ha tirado solo Y lo ha marcado Gerard Moreno Chicos 0-3 en el parque de los príncipes Los rebotes Los rebotitos Los rebotitos De Messi Los rebotitos de Messi Cuidado ¡Ojo! El centro de Goku Lo ha tocado Rich Harrison Para Renato 1-4 otra vez 3 de diferencia Vale, buena jugada El Paris Saint Germain Que acababa con Neymar Marcando el 2-4 El PSG no se rinde, evidentemente Pero queda ya muy poco tiempo Esto tiene que ser nuestro Chicos, tiempo de descuento Tiempo de descuento Están tocando en el centro de campo Pita ya Pita ya ¿Qué esperas? ¿A qué esperas para pitar? 2-4 Ganamos Al Paris Saint Germain En el parque De los príncipes Damos un golpe de autoridad absoluto A la liga Porque le ganamos Los dos partidos De esta liga Al Paris Saint Germain Y porque le metemos En este momento 14 puntos De ventaja Me parece Irremontable A no ser que el juego De repente Empiece a hacer cosas muy raras El factor emoción El factor emoción Que conocimos el año pasado Cuidado el factor emoción Tenemos 14 de ventaja Espérate que de repente No empecemos a empatar 3-4-5 partidos seguidos Ojo que no ocurra eso Ojo que no ocurra eso Porque nos conocemos a EA Sports Nos conocemos a EA Sports Pero si todo sigue su curso normal Esta liga va a ser nuestra Si todo sigue su curso normal Esta liga será nuestra Estamos ahora mismo 59 puntos Muy bien Muy, muy bien Muy, muy bien Y lo siguiente que tenemos es Un partido contra el Nims Vale Y ya después de eso la cobro Pues vamos Vamos a darle Porque en este mercado Dale, dale En este mercado en principio Ya lo hemos comentado No va a haber mucho movimiento Por mi parte Yo no voy a fichar a nadie Y... Y ya está Y no hay más historia Mira, Marcelin Se lo quiere llevar el Leeds 6-700 ¿Tan poco valor tiene este jugador? Pues sí Sí que tiene tan poco valor Y bueno Aquí dice hasta 10 Voy a pedirle 10, tío A ver si cuela Es el Leeds Es un equipo de la Premier Los equipos de la Premier Tienen pasta Si sale Marcelin Pues sí habría que moverse A por un central Pero a ver cuánto Cuánto quiere pagar el Leeds ¿Sabes? Igual no quiere pagar una mierda Vale Oferta de cesión por Soriano Y los informes de los ojeadores Eso lo vemos ahora Lo de Soriano Lo voy a delegar ya Para que sea una cesión corta Y lo de los ojeadores Casi que... Venga, vamos a verlo Voy a echar un vistacito así Rápido Pero tenemos el filial lleno Espacio para poco Para poco o nada A ver, alguno que sea así Vale, este por ejemplo Sergio Luna Tiene una pinta Tiene una pinta complicada Este de 83 Varsukov Tampoco... Tampoco pinta gran cosa He hecho un par de huecos Pero tampoco... Tampoco es mucho esto, eh Bueno, me voy a llevar a este de 94 Me llevo a este de 94 De aquí rechazo a los que quedan Y del otro Siento que voy a encontrar a alguien bueno Noventa y tres, noventa y cuatro, noventa y dos Me llevo a este de 94 Venga, me llevo al de 94 Que tiene 15 años Y... Y listo Vale, pues ahí está Ya el tema de los ojeadores Cerrado Ya no vamos a contratar más Evidentemente Teniendo al filial lleno Partido contra el Nims No Oferta de cesión por Charles Se lo quiere llevar el Crystal Palace Vale, delegamos que sea corta Y... Bueno Aceptaremos Si ellos quieren que sea corta Nims El próximo rival es la Liga A ver qué se cuenta esta gente Me acuerdo para la cesión de Soriano Madre mía, me estáis parando todo el rato, tío Me paran todo el rato Si no es una cosa o la otra Venga, Soriano, al Celtic Pues venga, pues al Celtic Ahora queda que el jugador acepte irse Que no siempre es fácil Vale, Monaco Nims Este mercado no está teniendo nada que ver con el de verano, eh Nada, pero nada que ver Pasa una cosa Es que los jugadores que son recién llegados al equipo Creo que no... Creo que no pueden recibir ofertas de traspaso Creo Y quizá por eso Pues no estamos recibiendo prácticamente nada Hay partida contra el Nims Los titulares están muy bien Viene ahora la copa para que los suplentes jueguen Nada, nada, nada Vamos con todo Monaco Nims Por favor, que sigamos con la racha Y seguimos con la racha Cuatro a dos Otra victoria Cuatro goles otra vez Y Charlie son dos Diaby uno Y Gerard otro No paramos, tío No paramos El ritmo no para Que el ritmo no pare, no pare Que el ritmo no pare ¿Entendiste la referencia, no? Espero que sí Espero que sí Espero que sí Ocho asistencias en 13 partidos Para Pedro González No, 13 partidos Es que se ha perdido mucho por la lesión Charles al Crystal Palace Venga, Charles al Crystal Palace Soriano al Celtic Y Marcelin Pues a ver cuánto paga Leeds Pero probablemente se vaya Nada, el mercado rápido Es que casi que... Vamos a acabar el mercado de invierno Ahí en un episodio solo Va a ser... Va a ser cortito Ya veis que... Bueno, están parando para cesiones y tal Pero... No es gran cosa El Lich no paga por Marcelin Pues mira, pues... El poco movimiento en forma de fichaje Que íbamos a hacer era Fichar un central y... Y si el Lich no paga Y Marcelin no se va No voy a fichar a nadie Me quedo con los tres que tengo Y Marcelin, bueno Es que juegue de vez en cuando Y ya está Vale Fouquet Le ha aceptado la cesión Por aquí Cambios de posición De la derecha izquierda o delantero De los centros ¿Es un cambio raro? Sí, es que los jugadores estos Es lo que tiene, tío De 46 a 47 Si es que fijaos en los atributos De este jugador Este jugador no tiene nada Quizá el extremo tiene un poco más Que de delantero Podría ser Podría ser Pero es un jugador que No tiene atributos en nada En ninguna posición No tiene de defensa No tiene de regate No tiene de tiro No tiene de... De pase Es que es muy raro, tío Mira, este de 58 Que es carrilero A 64 Medio centro ofensivo No tiene ningún sentido Pero... Es que así está el tema, tío Así está el tema Con estos jugadores Eh... Vale Pues chicos Llega ya el partido de copa Yo no sabía si íbamos a llegar A ver el partido de copa Pero... Vamos a llegar y de solo Vaya Charles cedido al Crystal Palace Vale Vale, 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 vale Muy bien Pues... Nada Partido contra el... Eh... Renovil Foot... Eh... 38 38 ahora mismo Joder, cómo eran los números, tío Uf No me acuerdo de los números en francés Lo siento mucho Lo siento mucho, chicos No me acuerdo de los números en francés Vamos a cambiar el equipo, anda Vamos a cambiar el equipo, anda A ver, los cambio a todos Yo creo que sí, ¿no? Joder, a ver Es un equipo de segunda Mucho tendríamos que liarla Para no ganar con los suplentes, ¿no? Que la liaron contra el Ajax Vale, bueno Marcaron dos goles al Ajax Se llevaron cinco Sí, se llevaron cinco Fue un desastre defensivo Pero... Pero, hombre Esto no es el Ajax Esto es un equipo de segunda Si nos están de la copa Bien eliminados que estaríamos, eh Bien eliminados que estaríamos Voy a dejar por si acaso convocados a... Mira, voy a convocar a tres en la cantera Vale, tampoco hay más Voy a dejar convocados a tres canteranos Y a tres titulares Y... A ver qué pasa Y a ver qué pasa Creo que voy a dejar a Gerard fuera ¿Vale? Porque... Si hago cambios Voy a necesitar velocidad ¿Vale? Velocidad en bandas con David Richarlison Y González Porque Bado, Bado Sí que puede cumplir muy bien Y cumple muy bien Vale, todos los supletes al campo Eh... Primera ronda de copa No sé ni qué copa... Ni qué ronda es Ni nada Pero bueno, vamos Vamos La copa de Francia Monaco Renovil Fut ¿Cómo? Lo que ha fallado Por favor ¡Vamos! Ahí está el primero de... Mayron Boadour ¡Uy! El disparo de Goku Tocaba el portero Pero no ha sido suficiente Para impedir el gol Pues 2 a 0 al descanso Pues bien, ¿no? Bado, Goku ha marcado Hemos tenido ocasiones No se han acercado ellos A ver si cae alguno más Pues chicos Se acabó el partido Ganamos 2 a 0 Con goles de Bado y Goku Bueno, a ver A ver Si vemos las estadísticas 11 tiros, 7 oportunidades Bueno Podríamos haber marcado más Ellos no han llegado apenas Bueno Ha sido... Ha estado bien No ha sido gran cosa el partido Bueno, ha estado bien Han cumplido Han cumplido Podríamos decir Anda Empezamos Empezamos con las cositas del mercado Oferta por Gianluca A ver Gianluca puede salir perfectamente Gianluca Gianluca es lo que es Gianluca es lo que es Y a mí me llega con 30 millones Por Gianluca Y Gianluca sale Me llega con 30 millones Por Gianluca Y Gianluca sale Eso oriría La posibilidad de un fichaje ¿Vale? Eso oriría evidentemente La posibilidad de un fichaje Para el centro del campo Pero primero vamos a ver Si eso llega a un acuerdo O no llegamos a nada 5 mensajes Buen trabajo ¿Qué hemos hecho? Hace un terminal Fichando jugadores De diferentes nacionalidades Ficha un jugador De una nacionalidad diferente A la del club ¿Y esto lo he cumplido ahora? ¿Con qué exactamente? ¿Con qué he cumplido yo esto exactamente? Porque no me he enterado Hostia Sabía que se me había olvidado Una cosa tío Los del filial Tendría que haber subido El filial tío Acabo de caer 31 de enero Vaya error Vaya error Porque no voy a conseguir Ceder a casi ninguno Bueno Fouquet se va a ceder A Langers Gianluca es 25 millones Gianluca es 25 millones No lo voy a vender Lo vendría por 30 Por 25 millones No pierdo el tiempo De ponerme a buscar a otro Por 30 sí Por 30 sí Así que por favor Intentamos que sean 30 30 por ejemplo Es lo que me costó a mí Carlos Olegre Y hablamos de Gianluca Que no tiene 88 de potencial Ni mucho menos Vamos a ver Cuánto podemos sacarle aquí No sé qué es La Frentina La Frentina 30 25 800 Probemos otra vez 30 Probemos otra vez 30 26 200 27 y medio Y es tuyo 27 y medio Es tuyo Vale No pagan No pasa nada No pasa nada Se queda No tenía tampoco Un granísimo interés En que se fuese Que se va Pues si se va Por un buen precio No hay problema Pero si no quieren pagar Pues se queda Ya está No hay problema En que se quede No es un estorbo Vale Hay otros jugadores que sí Pero este no era No era un estorbo Ni mucho menos Y ahora el tema De los del filial Pues hombre Un poco cagada mía No haberlo subido antes Eh Sí Es cagada mía No haberlo subido antes Este por ejemplo Tiene También este no puedo subir Lo tiene 15 años Y este tiene 15 años Pero este tiene 16 Solnerowicz Y este tiene 17 Alfonso Durán Y nada Pues vamos a subir A estos dos Chicos Alfonso Durán Y Solnerowicz Eh Los subimos a los dos Al primer equipo Tienen ya 60 de media Ambos Los voy a poner cedibles Y Y claro Los he subido con poco tiempo Para que salgan cedidos Pero bueno Es cuando me he acordado Mira que quería hacerlo Antes de empezar el episodio Y al final No me he acordado Este tiene Este demuestra gran potencial Y este todo nos juega de promesa Tiene buena pinta Tiene buena pinta Y sería una pena Que se quedasen aquí Y no juegasen Sería una pena Quedan 10 horas Quedan 10 horas Oye Puede sonar la flauta Y que de repente Pum Oferta Y salgan cedidos De momento La primera hora No va a ser En la primera hora No va a ser En la segunda Ojo Marcelin El Braga 6600 Es que ahí me dice Que pide hasta 7 y medio 7 y medio Solo por este jugador Tío Por 7 y medio Voy a perder el tiempo Y ahora de ponerme a fichar A un jugador No No, no, no 10 Págame 10 Tío No te lo vendo Por menos de 10 Si no llegas a 10 No pierdo el tiempo Pues no pierdo el tiempo Tío No pierdo el tiempo Tío No pierdo el tiempo Es que por 7 y medio Que se supone Que encuentro yo Por 7 y medio En el mercado Que se supone Que puedo encontrar yo Por ese dinero Nada Y Marcelin Tiene 81 de potencial Puede ser Tiene 80 de potencial Bueno, 80 de potencial Tío Esa solo se lo quiere llevar Pues tío Me pagas 10 Si no es por 10 Yo no pierdo el tiempo De ponerme ahora A buscar a un central Es que no Es que no Es que no Es que no En verano sí En verano sí lo haría Porque además estaría En directo con vosotros Y es otro rollo Pero ahora mismo Aquí en invierno Tío Mira Paso Paso, paso No me van a pagar No me van a pagar 10 millones Nadie va a pagar 10 millones Por este jugador Paso Paso De hecho Es que voy a coger ahora mismo Lo voy a quitar de transferible Lo voy a quitar de transferible Para dejar de recibir ofertas Ya lo venderé Ya lo venderé Para inicio de la tercera temporada Si es que hay Vale Fuera de transferible Marcelin Eso queda en el aire Eso ya lo decidiréis Vosotros principalmente Vale Avanzamos aquí Otra horita más No llegan esas ofertas De cesión No van a llegar Esas ofertas De cesión No van a llegar No Ya aquí Ya aquí A falta de dos horas Puede ser que se cierre Pero difícil Pues mira Justo ha llegado Pero ya es difícil Encima me quiere colar Aquí una opción de compra Si delego No da tiempo Y si negocio No puedo quitarle La opción de compra Pero voy a intentarlo Ya lo sabía Ya sabía que no Pues nada Nos quedamos con Estos dos que acabo de subir Uno es lateral El otro es media punta Mucha media punta Siempre hay mucha media punta Y el lateral Bueno el lateral Puede estar bien por ahí La verdad Para los laterales Suplentes que tenemos Pero claro Puede ser igual que Moretti Y ser un colador defensivo Hasta que mejore Y eso sí que es un poquito Más problemático Chicos avanzamos A la última hora de mercado Y con esto Dejamos el episodio de hoy Vamos a ver Alguna noticia Alguna cosa Marcelis alegra De que haya cancelado El traspaso Oferta por Aguilar Del Madrid Bueno el Madrid El Madrid me quiere fichar Aquí a todo el mundo Y yo que me alegro Pues eso Lo voy a negociar ahora Porque si no se me va a olvidar Gracias por dejarme Con un puesto en el primer equipo Bueno Bueno no sé si No sé si es eso Lo que buscaba No sé si es eso Lo que buscaba Voy a negociar Lo de Aguilar Lo vamos a dejar Delegado Vale ya en el siguiente episodio Veremos cuánto paga el Madrid Me dice Hay hasta 35,900 ¿Qué dices tío? Pero si tiene 32 de valor Si tiene 32 de valor Anda 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 Y ese es el Madrid El Madrid paga bien El Madrid paga bien De 35 a 45 El Madrid paga bien chicos Pues nada Con este Con esta negociación Que ya veremos en que acaba Dejamos el episodio De hoy 14 puntos Nos separan el Paris Saint Germain Hemos avanzado una ronda en la copa Y hemos hecho un mercado Muy tranquilo Después del agetreado Mercado de verano Que tuvimos Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima ¡Chau!